Tal vez la semana más difícil que ha tenido el presidente Mauricio Macri desde que asumió, desde que comenzó el gobierno de Cambiemos, por eso programa especial y con una invitada muy especial de las personas más importantes que tiene el gobierno de Cambiemos que además amablemente nos abrió las puertas de su casa, ese lugar que ha elegido ya hace un tiempo, como una suerte de refugio, un lugar para pensar, para sentirse mejor. Se sabe poco de la casa de Lilita, así que de verdad lo consideramos una deferencia y además se ha trasladado parte del equipo de Ya Somos Grandes porque Santiago Fioriti está allí en la casa de Lilita Carrió. Lilita, Santiago, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Estamos en Exaltación de la Cruz, la casa de Elisa Carrió. Aquí se respira política. En una semana tensa para el gobierno de Cambiemos, habla Carrió y le preguntamos, ¿es esta la semana más difícil para el gobierno? No. ¿Hubo momentos más difíciles? No. Entonces... Digamos, me da la impresión... Primero yo le quiero hablar a la sociedad. Yo estoy acostumbrada a lo largo de 20 años a especies de golpes cambiarios, detrás de los cuales hay una coordinación política. Hay intentos, ¿por qué? Porque hay sectores, en realidad teníamos un dólar, un dólar muy bajo por la entrada de capitales golondrinas, que está bien que se hayan ido. Entonces tenías un dólar muy bajo en términos de exportaciones, ¿de qué? De la soja, por ejemplo, donde los insumos vienen en dólares, y también del sector del acero y de otros sectores de la economía, de economías regionales. Pero detrás de eso también, no se olviden que nosotros hemos bajado los precios de los laboratorios. Esto le ha costado en su momento al gobierno de Ilia un golpe, porque los laboratorios y el estadio le reaccionó. Y la verdad es que lo que nos está sucediendo es por las cosas que hace Macri bien, no por las que hace mal. A ver, ¿cómo es eso, Lilita? A ver, me interesa este concepto. ¿Cómo sería? Claro, primero hay que decirle a la sociedad que el presidente siente, no lo demuestra demasiado, porque es ingeniero, porque es como mi hermano. Pero siente profundamente y sabe profundamente lo que le está pasando a las clases medias. Y de hecho yo siempre he avisado esta situación hace dos meses al presidente. Lo llamé por teléfono y le dije, esto va a ser así si avanzamos de esta manera. No es el qué, es el cómo. Vayamos a un sistema de cuotas, de aplanamiento, controlemos, porque no hay sistema de medición, por eso hay facturas tan arbitrarias, porque antes todos los subsidios, la plata nuestra iba directamente a las empresas. Entonces ahora se dejó de subsidiar. Con lo cual, yo venía de Estados Unidos a hablar con inversores, inversores, y venía de Washington. Y la verdad es que hay una gran credibilidad en nuestra nación. Entonces lo que guarda, que lo que viene, los que dicen los de afuera son tenedores, que tienen bonos externos, pero que son de adentro. ¿Qué quiero decir? Hay personas de adentro, que informan en Nueva York y en todos lados, que hacen escribir notas, de que hay que salir de la Argentina. ¿A quiénes, por ejemplo, Lilita? A los capitales golondrinas. ¿Quiénes son? Muchísimos sectores de lo que se llama el Grupo Rojo, pero ustedes los ven en los distintos artículos. No es casual, por ejemplo... El Círculo Rojo. Que el Círculo Rojo, que dije yo el Grupo Rojo. El Círculo Rojo, como le dice Macri. El Círculo Rojo. Bueno, estos sectores de evaluacionistas han actuado en la Argentina desde siempre. Por ejemplo, la UIA hizo esto en el año 82, para la estetización de la deuda privada por parte de Cavallo. Yo lo recuerdo, ustedes pueden ver el debate, se presentaron, gracias a Dios, en la reunión del Jockey con Lorenzetti, no estaba ni AEA, ni estaba la Sociedad Rural. Pero en ese momento estaban. Entonces, pero fíjense como Lorenzetti se había preparado en la reunión en el Jockey Club diciendo yo soy la garantía si hay crisis institucional. Estaba todo preparado. Ahora, yo entiendo lo que planteas, Lilita, pero quiero hacerte un punto acá porque me parece importante escuchar tu opinión sobre esto. No, no, pero si uno termina de explicar es esto. Dale, dale. El aumento de tarifas sin cuotas, sin entender la situación de la sociedad, es una mala medida política. Ahí está. Más déficit no podemos tener porque podemos ir con devaluación y déficit a una inflación no controlada que ya no podemos volver. Entonces, el presidente está preocupado por el déficit y a veces el cómo para apaciguarnos a nosotros, para poder pagar el gas que viene, las cuotas. Esto yo lo peleé dos meses, sin ser escuchada. Pero no es todo el gabinete. ¿Por Macri o por el gabinete? No, el gabinete entendía perfecto. ¿Macri no? No. ¿Macri no? Así que Macri se tiene que suavizar más. Porque los que estamos en la calle, que somos muchos del PRO, gobernadores, él tiene que darse cuenta que la clase media no da más. Y la verdad es que la clase media ha pagado siempre los costos de los saqueos a la nación. No lo ha pagado los grandes grupos. Siempre los ha pagado la clase media. En consecuencia, estamos dispuestas a la clase media a hacer el sacrificio porque es más importante la República y tener esta garantía institucional de prosperidad, pero tenemos que ir pensando seriamente en bajarle impuestos claramente a las pymes. Y en esto la responsabilidad de los gobernadores es enorme. Son cínicos los gobernadores del PJ. ¿Por qué? Tienen superávit. Porque son cínicos, porque no bajan el déficit fiscal, porque aumentan ingresos brutos. Si vos tenés ingresos brutos, masiva, etcétera, el gobierno le ha dado enormes ventajas a las provincias. Y sin embargo, ¿qué pasó? Se cortó la luz. Igual nosotros te vemos bien, Lilita. ¿Pero funcionamos? Sí, sí, sí. Funciona todo perfecto. Se cortó la luz, Diego, acá. Ahí está. Pero nosotros seguimos firmes. Justo hablando de tarifa, Lilita. Así es. Entonces, me parece que el cómo que se va a anunciar, yo para qué vino la sesión, si esto va a ser vetado. Porque hay imposible cumplimiento. Pero si lo que se está estableciendo es que haya un reclamo, por ejemplo, ante el Enargas, y que frente a ese reclamo, si hay una diferencia muy grande con la tarifa anterior, inmediatamente se suspende el pago. Pero resulta que gobernadores e intendentes suman a la factura de manera inconstitucional y extorsiva derecho de sepelio, todos los impuestos municipales. Es tremendo eso. Cuando yo pago luz, o pago gas, pago gas. Fíjense la factura. Fíjense la factura. Y van a darse cuenta que el 50% son impuestos que están colgados o tasas. No deben ir ahí. Señor intendente, usted tiene que cobrar su deuda, pero no le puede sumar porque además lo culpan al gobierno nacional. Hay provincias que tienen mucho más alta la luz y el gas. Lo que está haciendo Macri no es hacer ganar a las empresas, es ahorrar el déficit porque el que le regalaba a las empresas era el señor debido. 30% para debido, 70% para las empresas. Y Lita, como siempre estás diciendo un montón de cosas, muchas que tienen que ver con información novedosa que nos aportás y algunas que tienen que ver con tu mirada política que por supuesto interesa y mucho. Yo lo decía, sos una de las voces que más relevancia tiene dentro del gobierno porque cuando vos hablás sabés que se genera una repercusión y es importante cada palabra que elegís obviamente para expresarte. Y hasta ahora vos venías criticando de alguna manera a quien rodeaba Macri. Tal vez a Durán Barba, tal vez a algún sector menos político dentro del gabinete. Hoy directamente considerabas que Macri. A Marcos Peña no, eh. A Marcos no. A ver, primero, primero, Marcos, es cierto que al principio tuvimos una relación un poco difícil pero yo tengo una relación directa como con ustedes, yo les digo a todos. Pero después tuvimos una reunión en febrero después de la asunción y la verdad que con Marcos tenemos una relación directa, hablamos todos los días, él sabe que es el mártir el que tiene que pagar los costos, pero también no quiero que todos los periodistas crean que es Marcos porque no es Marcos. Y ya hay que defender a este jefe de gabinete que además es el que le dice a Macri cosas que los demás no le dicen. Carrió, vos dijiste hace muy poquito que... Creo que somos Marcos y yo. Que vos y él son los únicos que le dicen las cosas a Macri y eso también es un peligro, ¿no? No es bueno. Es bueno porque en general la política nunca le dice nada a los presidentes. Dicen afuera, pero no adentro. Qué interesante. Entonces, el presidente creo que en esto él estaba obsesionado por el déficit porque sabía que esto venía. Había una expansión monetaria con el tema de obra pública muy grande que ahora se redujo. Así que si no hay más emisión monetaria yo creo que podemos estar en el 22% de inflación perfectamente este año. Y claro, y para evitar los golpes cambiarios que los vamos a tener, por eso están enfurecidos, los golpistas de siempre, los que quieren debilitar a los gobiernos de siempre, los que odian la república, les dio mucha bronca ir al fondo porque no es que el fondo te va a empezar a cobrar ahora. Primero te presta el 4, que nadie te presta eso. Porque en realidad Kirchner lo que hizo es pagarle al fondo al 4 y tomar deuda de su amigo Chávez al 16. Sí. Con lo cual yo me opuse en ese momento. Es como una garantía que tienen algunos países para evitar los golpes cambiarios. O de los capitales golondrinas, o de los grupos internos que quieren voltear gobiernos. Yo la tengo tan clara que cuando llegué dije, estén tranquilos, el dólar va a bajar. Ahora, la sociedad también tiene que entender que esto no se puede trasladar a precios porque la inflación, si vos contás el dólar, está menos que lo que hay de inflación. Ahora, nuestras pymes tienen que poder exportar a un dólar a 17, no pueden exportar. Claro. Si no estaríamos en el menemismo. Ahora, ¿era necesario ir al fondo o se podría haber resuelto de otra manera esta crisis? Ah, para mí fue la acción, para mí fue una acción preventiva de una eficacia brutal, que es decirle a los golpistas de siempre, a los devaluacionistas de siempre, a los que ponen en crisis los gobiernos, a los que se reúnen, los conozco a todos porque muchos me ofrecieron cargos cuando había golpes. Yo vi caer muchos gobiernos, yo vi la pelea entre devaluacionistas y devaluacionistas y no devaluacionistas, de mendiguren, lean el libro los siete ministros, hoy diputado nacional de masa. De mendiguren le dijo a De La Rúa o devaluas o te volteamos. Pero perdón, Lilita, ¿por qué ahora va a salir bien lo del FMI si siempre salió mal? Nunca salió mal. Lo que salió mal fueron las políticas, es decir, lo que salió mal es que a mí no me importa ser auditada si soy transparente. Lo que pasa, Lilita, es que el riesgo de esa auditoría es que pida algunas cosas, digo, cuando uno lee los informes, sobre todo el último que hizo el FMI cuando vino a la Argentina, en alguno de sus puntos planteaba recortar el gasto, sobre todo lo que tenía que ver con, y cito textualmente al FMI, con salarios, con jubilaciones y con gastos sociales o inversiones sociales. Eso no va a pasar. No va a pasar eso. No, no, no. Hoy es el gobierno que más invierte y yo les diría la verdad. En Estados Unidos y en otras regiones del mundo, de lo que están preocupados es de que vuelva al kirchnerismo. Entonces, por eso decidimos también con Caputo que vaya la garantía institucional, porque en general los países son, los inversores son institucionalistas. Si saben que van a tener instituciones republicanas y reglas claras durante muchos años, invierten a muchos años. Cuando se junta todo el PJ y de nuevo lo ven a Rossi y todos volviendo al 2015, dicen, bueno, ustedes no controlan el Congreso. Sí, lo vamos a controlar. Asustan ellos. Es como si estuviera Chávez. Vuelve Chávez. Supongamos que Venezuela haya salido de la crisis. Es como verlo a Chávez, ver al PJ todo junto. Miren, nosotros hicimos el milagro de salir de Venezuela. Ahora, esto no es gratis. Venezuela está en el 1600 de inflación. Entonces, este milagro lo tenemos que cuidar a todos los argentinos. Hay quejas, hay quejas. Tienen razón, tienen razón. Yo estoy peleando ¿por qué? Por las cuotas. Segundo, porque no haya solver repete. Es decir, que una vez que puede recibir una factura arbitraria, reclame y te suspendan el pago. Tercero, para que sea inconstitucional que se paguen otros impuestos. Para que haya una especie de aplanamiento que te permita pagar más gas cuando gastás menos que es en verano. Y creo, a mí me lo dijo Aranguren, yo lo vuelvo a repetir, no hay más ajustes. Salvo uno pequeño por inflación. Después me desmintió, pero yo les puedo asegurar que es lo que me dijo y además no va a haber. Si no me siento yo, me hago una sentada en el Ministerio de Energía. ¿Vos confirmás que no va a haber más ajustes de tarifas? No, yo lo que digo es no va a haber más ajustes porque no es ajuste de tarifas. El problema es que esta plata antes se la dábamos todos los argentinos con impuestos. Sí. Es como una convertibilidad fueron las tarifas. Todo el mundo podía gastar cualquier cosa. Otro, la gente tiene que tener mucho cuidado de los enganches porque antes no le llegaban la factura. Pero puede haber vecinos enganchados, ¿entienden? Puede haber enganches de luz que de repente cuando se mide la luz te lleva porque a lo mejor hay tres vecinos enganchados. Esto hay que cuidar en todos lados porque y lo que no tienen las empresas todavía porque no les importaba medir porque la plata se las daba el gobierno es un sistema de medición. Entonces hacen estimados y esos estimados a veces son disparates. Entonces estamos. Ya está constituido el ENERGAS y el de energía. Están dictando los protocolos de atención porque uno llama a Edenor, Edesur, nadie contesta. Uno llama al ENERGAS y nadie contesta. Ahora va a haber un protocolo de atención, de trato a la gente, de solución de los problemas y la verdad que estoy trabajando en eso que va a ser la solución final después de que terminen el speech este que están haciendo. En el Congreso decís... Y en el medio, fíjense qué casualidad. Claro. ¿Vos crees que esa ley va a salir? Que el Senado va a aprobar esa ley. No, va a ser vetada. No, no digo, vetada por el Presidente. Pero va a ser vetada. Claro. ¿Y por qué crees que... Pero va a ser vetada, con lo cual no va a haber ley. Claro. Pero ¿por qué se ha llegado hasta acá? Con lo cual lo que va a haber es esta salida. Digo, ¿por qué se ha llegado hasta acá? ¿Querés que alguna... ¿Me escuchás, Lilita, ahí? Sí. Ahí está. Mire, yo en los momentos difíciles acompaño. De esta manera. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún interés personal. Y no busco cargos, no tengo ambiciones personales, pero ustedes saben que la República es importante para todos los argentinos. Y yo sé quienes quieren amenazar siempre la República. No se olviden que salió la Ley de Defensa de la Competencia, nuestra, mía, para terminar con los monopolios y las cartelizaciones de los supermercados, de los laboratorios. Es decir, estamos dando peleas muy fuertes y tienen su respuesta. Pero vuelvo a decir, no se engañen, los de afuera son los de adentro. Esa gente que dice no haber cobrado parte de la deuda y que nosotros pagamos eran tenedores de adentro, son argentinos. Son los mismos de siempre. Pero yo, ¿qué hice? Estoy haciendo inteligencia financiera. No les voy a decir todo lo que investigué, porque lo importante es saber, porque el conocimiento es poder. Pero se perforzó, tengo toda la rama, la sociedad y las inversiones. ¿Nombres también? Todos, nombres, conexiones. Ahí están trabajando Paula y todo. Cuando yo vi, dije, googleé en esto. ¿Hay gente conocida? ¡Oh! En la operación para llevar a 23, sí. Pero no, no se asuste el mercado. El exportado tiene que fluctuar. Pero al mismo tiempo yo que durante 25 años viví intentos de golpes civiles y extorsiones, extorsiones empresarias, yo vi. Yo estoy hablando como testigo de una historia. le juro por Dios. Lilita, quiero... No van a poder con la República. No va a volver Aníbal Fernández, no va a volver Scioli. Imagínense gobernando Scioli y Aníbal Fernández de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dense cuenta. Es muy difícil, sí. Es muy difícil reconstruir un Estado. ¿Duele mucho? Sí. ¿Hay errores? Sí. Y en cuanto a la comunicación, yo comparto plenamente con ustedes. A mí no me manda nadie. Pero Durán Barba ordena que no se hable. Yo estoy harta de Durán Barba. Porque nosotros vinimos a la política para explicarle a los que nos votaron las circunstancias por las que pasamos. Y este hombre ordena no comunicar y decir ¡Ay, está linda, está linda! Es una estupidez. A mí no me importa perder las elecciones. A mí lo que me importa es que el pueblo sepa lo que está pasando. Y yo sé que nos va a acompañar. Yo sé que es difícil estar con bronca. Las clases medias altas, las altas, las clases medias tienen que pagar los chicos en el colegio. Este no se puede. Yo entiendo. Pero yo estoy peleando por bajar impuestos. Estamos peleando por esto. Y sepan que Macri siente. Él no lo puede expresar porque él no es no es una persona afectiva como puede ser uno en el modo que no lo sufre. ¿Qué significa que no es afectivo en el modo? ¿Es como más frío? ¿Lo ves? Y sí, es un poco más frío. También es producto de una infancia. A veces en una infancia se tiene más ternura y se tiene menos ternura. Pero él lo siente y lo sufre. Yo se los aseguro. A lo mejor lo expresamos mejor María Eugenia, Horacio, yo. Pero él lo sufre. Y tiene esa responsabilidad que creo que la tiene en serio, en serio, de que no quiere el poder para cualquier cosa. ¿Tiene errores? Claro que tiene errores. ¿Los corrige? ¿Los corrige? Cristina tuvo miles de errores, entregó el país, pactó con Irán, hizo todo y nunca se arrepintió de nada. Ahora, si queremos volver a Venezuela y a Chávez, volvamos a Rossi, volvamos a Aníbal, volvamos a Alberto. Están todos juntándose. ¿Para qué? ¿Para que nosotros sanemos el país y ellos se lo vuelvan a robar? No, señores. Vamos a sufrir, pero va a haber prosperidad. Este sufrimiento lo teníamos que pasar. ¿Para qué? Para poder crecer. Ahora, hay que bajar impuestos. Importantísimo esto que deciden los que las provincias recibieron mucho de este gobierno. Mucho de este gobierno. No quieren bajar IVA. ¿Saben por qué no quieren bajar IVA? Porque ellos reciben. La mayoría de las provincias tienen superávit. Y no bajan ingresos brutos. Lo que está matando a las pymes también es ingresos brutos. Se lo digo a los gobernadores. Por eso ha tenido el gesto, lo ha tenido Horacio, las acciones las ha tenido María Eugenia y ¿qué otro gobernador? Ninguno. ¿Ha tenido alguna acción en relación a su pueblo, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, lo que ustedes quieran poner, Salta, etcétera? No. Porque a los políticos lo único que les interesa es la caja. Y yo creo que bajando impuestos y metiendo pluralismo, esta sociedad sale a la prosperidad. Quiero incorporar, Lilita, con nosotros porque si Dios está con nosotros nadie va a estar contra nosotros. Te decía que quiero incorporar aquí a nuestras dos compañeras también, a Marcela Pagano y a Maru Dufar que tienen muchas ganas también de participar de la charla. Marce, vos querías preguntar algo, Lilita. Dos preguntas concretas sobre algo que decías, Lilita, sobre las empresas. En otros países del mundo las empresas que tienen el servicio energético invierten y después recuperan la inversión. ¿Por qué razón se permitió este ajuste sin chequear la calidad de los servicios? Incluso ni siquiera se sabe si han facturado bien, porque digo, la acusación de la oposición es que los empresarios son amigos del gobierno. Dejan ese lugar, ¿no? Porque no hay una explicación. A ver, Rod Lueva. ¿Y la otra pregunta? ¿Esto son los mismos empresarios de Cristina? Sí. Te escucho. ¿Son los mismos empresarios o no? ¿Cristina les transfirió toda la plata? Sí. Sí. ¿Les pidió controles? No, porque estaban intervenidos los órganos de control. ¿Qué hizo este gobierno? Tiene los órganos de control, está viendo los protocolos y está obligando a las empresas a estimar. Así que, no me vengan con ese cuento porque quien les regaló la plata a las empresas se llama Julio De Vido, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. ¿A cambio de qué? De un pedazo. Entre ellas, Oil. ¿Quién es Oil? Cristóbal López. Que gracias a Dios está preso gracias a... Lo de Ballesteros no es así, no tiene impunidad. A ver, ¿qué pensás de eso? Lo denunció por enriquecimiento ilícito. Porque vos lo denuncias hasta Ballesteros y ahora renunció. En el mismo acto. Claro, renunció pero está sin fuero, sin estabilidad, así que cualquiera puede denunciarlo por enriquecimiento ilícito y tiene elementos desde el triple cese que tiene en Figueroa mal torta por la causa del oro. En el año 97. Yo soy parejo a la vieja bibliotecaria memoriosa. Y además lo venís denunciando hace años, hace muchos años. Acá Maru Far también quiere incorporarse a la charla, Maru. La verdad que esta es posibilidad también de que tenga ayuda Martín Irurzón. Claro. Porque después que se fue Horacio Catani que hay que rescatar, miren, se jubiló Horacio Catani que era miembro con Irurzón de la Cámara Segunda en lo federal. Era un hombre tan noble, tan bueno, tan independiente. Gracias a esa sala y yo lo quiero felicitar y que lo felicite toda la Argentina. No está bien de salud, pero dio su vida para que haya justicia en la Argentina. Así que Horacio, si me estás escuchando, un beso enorme. Te aclaro que no lo veo desde el 2003. Éramos amigos con Carmen Argibay y los dejé de ver justamente para que no se crea que... Pero bellísimas personas han dado como Fait, como Polo Schifren, también su vida como la justicia y hay muchos jueces buenos y hay muchos, había fiscales y jueces que estaban en el reclamo ante Lorenzetti. Yo creo que eso mejor de la justicia también tiene que salir a la luz. Y por qué, me preguntan a veces, por qué hizo eso con Rafeca y digo, pero mientras quede Canicoima, Canico, perdón, la palabra, Canicova, Corral. Mientras quede Bonadío, mientras esté el hijo, ¿cómo se va a ir Rafecas? Yo doy explicaciones de todo. Maru. Buenas noches. Buenas noches, Lilita. No es casual, vuelvo a insistir, la reunión de Lorenzetti cuando yo digo, señores, este hombre quiere ser presidente, que en el momento de la mayor crisis del gobierno se reúna con la unión industrial. y le digo al señor de los aeropuertos que no siga gestionando cosas para el presidente de la corte. ¿Cómo se llama el de los aeropuertos? Urnequian. Urnequian. El señor Urnequian, votante mío. Porque él me dice, yo la voto y yo lo voy a meter preso. Yo tengo derecho a votarla y yo a meterlo preso. ¿Por qué? Esa es mi relación con Urnequian. No, porque nunca pagó el canon. Él dice que pagó el canon. No pagó el canon. ¿Y lo van a denunciar esto ante la justicia, Lilita? La gente sabe, pero guarda que todos lo de las logias Roque Pérez se reúnen en la casa de un arbenio acá en San Isidro y son, han operado, la logia Roque Pérez se ha operado muchas veces. Su líder está enfermo así que no hay que hablar más. Pero ahí hay jueces, hay políticos, ahí estuvo Lorenzetti hablando con el gobernador de San Luis, ahí está el hijo. Es buena la historia para todos los jóvenes periodistas, para todos los jóvenes de la Argentina. En la Argentina me dio una oportunidad enorme que es vivir la historia, saber la verdad y poder contárselas con esta tranquilidad. Y si perseveramos, ahora también les digo, nosotros dimos la vida, la coalición con todo por el campo, liquiden la soja, liquiden la soja, bajamos las retenciones, los acompañé en las rutas, no pueden retener los dólares de la soja. Hagan patria, porque yo estuve ahí, ustedes no pueden estar lejos de nosotros. Segundo, a los otros, traten de ser más competitivos y al gobierno le digo, busquen nichos de exportación, que tenemos mucha calidad creativa para exportar. Maru, ahora sí. Sí, Lilita, quería preguntarte por una cosa que dijiste hoy que tenía que ver con la clase media y estaba pensando en este anuncio de... Salgo bien, salgo muy gorda la cara. Salís divina, Lilita. Salgo muy gorda, salgo bien para los 60. Salís divina, sí, claro. Ahora vamos a mostrar... Unas mujeres de 60 que estaban un espanto. No, en un rato, en un rato vamos a mostrar la casa de Lilita, eh, atención, porque nos dio permiso Lilita que se... No, miren, no, esperen. A ver, el look. Esperen, les quiero mostrar mi rodete. Muy bien. Eso te lo hiciste vos recién, ¿no? La rodecilla de la abuela. Como Evita. Yo llevo 10 minutos sin lavarme el pelo para bañarme y vestirme y 20 minutos con pelo y secado. Muy bien. Igual que Cristina. No diga eso, Lilita, que después... Igual, idéntica. Acá Maru, Maru acá te quería preguntar algo. No, le quería preguntar porque hoy en la reunión de los gobernadores de los gobernadores peronistas con el presidente hubo reclamos por este anuncio y esta... y búsqueda de ayuda del FMI. No tanto por el concepto, no tanto por la cuestión técnica, sino por el mensaje. Y usted antes habló de la clase media. La clase media escucha FMI dice crisis y va corriendo al banco a buscar sus dólares. No, no busque los dólares. Es para evitar crisis. ¿Y eso está bien explicado? Es para decirles a estos oportunistas... La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar, que es el dólar conforme a inflación. Y esto es lo mejor que nos puede pasar porque si no, nos pasa lo de cabalo, que teníamos un dólar baratísimo y de repente quebraron todas las industrias. Entonces este reacomodamiento no es malo si no se excede. Y el Banco Central tiene que dejar de emitir. Yo mañana le estoy dando un informe económico reservado al gobierno sobre mis economistas y lo que dicen, pero yo estoy muy tranquila. Lo que tiene que saber la sociedad es que Cambiemos está junto. Ese día de la que parecía que empezó la crisis yo estaba en la Casa Rosada. Yo estoy tranquilísima y ustedes saben que si estuviera preocupada yo les diría. Yo no miento a mi electorado. Y estoy trabajando por la rebaja de impuestos, estoy trabajando glaciares y saben que además detrás de las personas políticas hay familias. Lilita, hablando de las familias, vos antes mencionaste algo... No estoy. Tienen que saber que ahí tengo dificultades de salud. Yo no ahora. Ahora estoy bárbara porque Mulderber este me está cambiando la sangre y me está perdiendo vitamina. Igual estoy superando la diabetes y todo. Pero ustedes tienen que entender también que a veces uno lleva cargas que son muy difíciles que estoy acompañando a hijos míos en momentos difíciles. Entonces yo les pido a toda la sociedad a veces si no salgo pero estoy fuerte y tengo la templanza y tengan paz. La lucha por la república no es una elección. La lucha por la república y por la libertad lleva años. Hay que tener paciencia y hay que trabajar y en los momentos difíciles hay que estar al lado. ¿Saben lo que hacen los oportunistas políticos? Se corren. Hay muchos ya corriéndose. Mañana se eleva de nuevo Macri y vuelven a Macri. El oportunismo es detestable. Yo ahora estoy al lado de Macri. No lo critico a Macri. No le digo nada porque yo les dije a todos soy la autora o coautora de Cambiemos y acá me quedo con las críticas que hay que hacer y representando al pueblo de la nación. No me quedo por Macri solamente me quedo porque tiene que haber república para que sus hijos no sean esclavos de los eternos saqueadores de la nación. Lilita vos recién hablabas de la familia. No pasa le quiero explicar a Lilita y también un poco a la gente hay un poco de delay entre lo que nos estás contando vos Lilita y lo que escuchamos nosotros acá entonces a veces se empasta un poco entonces preferimos dejarte terminar para no estar generando interrupción que por ahí no queda prolijo así que ahora te pregunta Marce desde acá. También hasta como mamá de casa te lo pregunto las sensaciones que ya hay traslado a precios de la suba del dólar eso por un lado y después decías no va a haber más ajuste de tarifas pero por otro lado se pactó en el Ministerio de Energía recién que hasta 60 días no se va a aumentar el combustible pero después sí se va a aumentar y están hablando de aumentos del 12% Te preguntaba Marcela Pagano si crees que se está trasladando a precios el ajuste y el tema del dólar Sí, no compren porque en realidad los precios están ajustados a dólar a este dólar no compren la ley del chivo en defensa de la competencia me cobraron el chivo 6 mil pesos no compré más en supermercados Estás indignada con ese chivo tenemos el tape de cuando lo dijiste marcaristas o compren en mercados de segundas líneas hasta que baje ¿Pero cómo se hace? Una semana yo no compré más compro la verdura dejé de comprar carne porque me cobraban mucho ahora compro en un frigorífico que me sale más barato tenemos que ser ciudadanos y no nos van a estafar siempre alguna estampida va a haber pero se va a volver a corregir porque ¿saben qué pasa? también necesitan vender me quedé pensando en esto que decías del dólar que está bajando o que se va a estabilizar hay que tener fe porque el dólar todos los días se está subiendo un poco Lilita y bueno va a fluctuar pero no corran el tema es que el gobierno no emita más ¿está? yo digo si dejan de emitir y emiten al porcentaje del 22 estamos bien en las provincias ¿por qué se enojan con el fondo? porque están gastando mal porque no corrigen nada porque siguen la fiesta me quedé pensando en la inflación hablás de un número del 22% son 7 puntos más de la meta oficial ¿no? sí, bueno yo tuve dos metas en la vida por ejemplo en materia matrimonial una duró un año y la otra 8 pero si anda por ahí ahora capaz que consiga un novio y se me muera los 10 años así que no se sabe la verdad que la meta inflacionaria ponerla en un punto con toda la fluctuación mundial en medio de una guerra comercial que no se sabe donde termina miren Estados Unidos estuve estuve ahora muy importante ha bajado mucho los impuestos con lo cual la gente está muy contenta pero además hay xenofobia ¿saben lo que yo vine y dije? esto es Hitler Hitler entró con todo el mundo criticándolo empezó con el racismo y generó prosperidad y arrasó en las elecciones y después vino el desastre entonces uno también está preocupado ya lean los diarios internacionales la guerra comercial con China de todas maneras nosotros hemos sido bien tratados en los limones y también hemos retenido cupo en acero es decir la situación mundial es de enorme turbulencia no es que acá está devaluando el dólar la suba de interés porque como le generó un alto consumo en Estados Unidos la Reserva Federal tuvo que levantar la tasa de interés cualquiera de ustedes persona ¿dónde invierte? ¿en un bono argentino o en un bono americano? en un bono americano porque es más seguro y porque están creciendo punto estas son las fluctuaciones que vamos a tener son graves si hacemos las cosas bien no son graves ahora todo esto también tiene un componente político que va increyendo la desestabilización lo paré en diciembre y ahora los dejé nomás ¿de qué se ríe Carrió? ¿por qué no está Carrió? porque yo los conozco ustedes quieren voltear un gobierno no van a poder fuerte Lilita como siempre Santi bancame bancame un segundo porque tenemos que hacer una pausa muy cortita pero hay mucho para hablar todavía con Lilita Carrió Camaru tiene toda la información si quieren hablemos pero déjenme fumar un cigarrillo vamos a ir a la pausa para que fumes tranquila así que vas a vas a poder tener ese tiempo de Lilita y en un ratito incluso vamos hasta recorrer la casa de Lilita que no se conoce no se conoce demasiado un poquito un poquito para mostrar cómo vive Lilita no, esta no es mi casa nueva ¿no? esta casa alquilada mi rancho todavía no lo puede terminar se está haciendo su casa digo bueno, ahora siete años llevo acá se terminan en dos meses ahora en un rato te contamos todo eso te contamos cómo está la casa de Lilita y seguimos hablando de política de peronismo a la justicia Lilita se fumo un cigarrillo nosotros en un ratito ya venimos acá ya somos grandes no te vayas por favor le pido el director que ponga ya mismo la imagen del móvil así a lo bestia al toro mira ahí están Lilita y Santiago en la casa de Lilita de cronista de cronista Lilita Carrió un lujo entregue el micrófono se la paso a Lilita estamos en la casa en exaltación de la cruz se habló mucho de esta casa mucho tiempo no, esta no es no, la que vas a irte a vivir pero esta es la calquila acá se respira política acá vienen muchos integrantes del gobierno Lilita te la va a mostrar un ratito para que la gente sepa donde vive Carrió claro, porque a mí me parece que esto hace a la transparencia miren acá tengo todas las mujeres vamos pleno con Lilita el micrófono ahí perfecto este no, me señales eso me regaló Guillermo Rux hace años por mi cumpleaños allá está la virgen está la virgen Lilita no me señales con el micrófono porque te pierdo el audio te pierdo el audio a ver mostrarnos ahí está la virgen yo creo que tengo un puntero acá está Cristo arriba están las máscaras venecianas ¿ves? sí ahí está y acá está el el Buda y esta casa vos la alquilás Lilita no es la definitiva sí no, la alquilo hasta que termine tengo siete años llevo pero creo que con el juicio que cobré la voy a terminar pero ahora tenemos muy poca gente pero ya tengo comprado todo ya ¿y por qué te fuiste a la exaltación de la cruz? ¿por qué ahí? ¿por qué decidiste irte para allá? porque yo saqué yo saqué el 1,8 de los votos y entonces dije a una de los votos ¿se acuerdan? 2011 sí, claro entonces me abandonaron todos menos Maxi, Paula bueno, los que estaban alrededor mío Maxi, no me quiero olvidar de nadie che Maxi, Paula ¿cómo se llama el chico de la auditoría? Facu todos los pocos sí los que estaban al lado mío y entonces yo dije a un gran fracaso un gran sueño vendí un departamentito chiquito que tenía el Marcelo Tealveal y un señor que era empresario acá me dijo vos sabés que hay unos terrenos muy baratos en en exaltación de la cruz 100 kilómetros de Buenos Aires y bueno vendí el departamento compré el terreno y empezamos hice un plano enorme porque yo quería una casa parecida al campo y lo único que pudimos hacer es la base y los ladrillos y ahí nos quedamos como 5 años hasta que cobré el juicio este año que está todo en mi Facebook me pagó la provincia 25 años tardó pero me pagó 50% me sacaron de impuestos pero bueno con eso estoy terminando pero esta es la casa donde vivo quiero aprovechar esto y yo me gustaría que todos los políticos muestren sus casas Damiani que muestre sus piletas con olas sería sería un momento histórico te quería decir quiero que todos puedan mostrar que sabemos poquito de tu vida y ahora nos sentamos por problemas de seguridad no puedo mostrar mucho más porque estoy con la federal afuera y con la metropolitana que son mis hijos también que es una custodia por orden judicial por el tema de Nisman por el tema de Irán y por el tema de Aníbal por las tres cosas por las balas esas que me pusieron ¿se acuerdan? sí, claro ¿en algún momento temiste por tu vida Lilita? y hubo asaltos con rehenes acá no, yo no tengo miedo yo no tengo miedo lo que sí sé es que le puede pasar algo como que alguien puede querer crear una anarquía entonces la sociedad sentirse muy insegura yo me cuido más por los otros porque para mí la aventura de irme con Dios es lo más que me puede pasar en la vida ¿pensás en la muerte de ese modo? me gustaría ir a mi nieta a crecer más es que no hay muerte hay otra vida déjame preguntarle Diego si te parece a Carrió que hay un sector del gobierno no sé si ella lo va a decir que está pensando en Carrió candidata a senadora en 2019 para mí el senado prácticamente es una condena yo pude ser senadora muchas veces de la capital y no lo fui pero también digo yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que la república continúe y para que cambiemos gane todo aunque me cueste la vida y aunque tenga asco de hecho muchos días que voy al congreso tengo asco y no respondo ni a las injurias ni a la profunda ignorancia del congreso que caracteriza a muchos por eso a veces me voy de la banca porque puedo llegar a contestar de una manera que no sería prudente pero es un trabajo insalubre mediocridad más mala fe es terrible nunca pensé que la Argentina llegara a estos niveles de profunda ignorancia cultural donde no puedo citar un autor porque entonces es más envidia un día en el tema creo que el tema jubilatorio que ellos ahora van a ver que la inflación acompaña el salario son los que mejor van a estar y por eso yo voté con tranquilidad yo sabía lo que hacía una señora dijo cambio de look y en realidad yo me había ido a mi casa porque estaba viste que tengo problemas cardíacos etcétera me había puesto un batón y unas ojotas en realidad estaba en batón ni enojotas entonces a veces esa envidia menor yo los perdono no saben lo que hacen pero a todos les sirve y le hablo a los peronistas porque yo amo Evita todos necesitamos honestidad y todos necesitamos seguir un camino derecho recto yo sé que hay que no todos en cambio somos iguales pero es lo que hay Mandela también lo sabía y tuvo que pactar con el enemigo ¿se acuerdan? que era el jefe del apartheid pero hubo Sudáfrica entonces no volvamos a Venezuela no nos asustemos yo viví diciembre una ridiculez se ponían todos los quisieron hacer una fue tremendo lo de diciembre fue muy tremendo muy tremendo pero Leopoldo sabe eso porque Leopoldo estaba con Dualde en el golpe escuchen a mí me ofrecían ser presidente de la corte revisen a mí me llamó alguien que hoy no vive para ofrecerme ser ministro de justicia de Dualde cuando estaba gobernando Rodríguez Sá esa sangre que se vertía en el congreso no abrieron las puertas del congreso los de quebracho tremendo lo abrió alguien del PJ tremendo yo vi tiros adentro amenazando a funcionarios que se vayan así que esto no es nada además a mí me divierte porque esta adrenalina de poder sostener de poder acompañar en momentos de crisis yo sirvo para esto no sirvo para la victoria está claro es una buena frase esa Lilita sirvo para los momentos difíciles muy cortita es muy interesante pero saben que matenlo a Durán Barba en qué sentido Lilita qué querés decir con eso de que de que todos los diputados de Cambiemos tenemos que salir a defender y tenemos que salir a recorrer el país y a explicar esa es mi tesis y la voy a defender tenemos un deber la gente nos apoyó yo ya empecé con la hidrovía en dos o tres semanas ya empieza la primera gran denuncia sobre la hidrovía estoy sin tiempo Lilita simplemente quiero decirte que te agradecemos mucho la predisposición sabemos que son días difíciles para vos por lo que comentabas recién por alguna cuestión bueno que mencionaste en algún momento en la entrevista queremos agradecerte además que nos hayas recibido en tu casa y hayas mostrado allí el lugar donde estás viviendo y a Santiago ha sido importante para este programa y para la Argentina escuchar tu palabra en esta semana tan delicada gracias de verdad que Dios los bendiga a todos los argentinos y un beso enorme a ustedes y bueno y a este viejo que tengo acá que lo conocí a los 20 años un fenómeno Santiago Fioretti de los mejores periodistas y personas que conozco a veces es perjudicial Lilita gracias gracias de verdad